Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de salud y adelantos médicos en el mundo entero. Descubren que receptor hormonal que contribuye al cáncer de próstata se importa hacia la mitocondria y regula múltiples procesos celulares. Los andrógenos, comúnmente conocidos como hormonas masculinas, estimulan el crecimiento de las células del cáncer de próstata. Por lo tanto, muchos de los medicamentos dirigidos a este cáncer se enfocan en detener la biosíntesis de andrógenos o en bloquear el receptor de andrógenos. Este tratamiento estándar se conoce como terapia de privación de andrógenos. Sin embargo, los pacientes pueden desarrollar resistencia a esta terapia y progresar hacia cáncer de próstata independiente de andrógenos o resistente a la castración. Esta forma es difícil de tratar, siendo una de las razones por las cuales el cáncer de próstata es considerado la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres. El receptor de andrógenos, o RA, es una proteína celular en los tejidos de la próstata que se activa mediante la unión de hormonas andrógenas como la testosterona. Luego el RA se mueve hacia el núcleo celular para regular la transcripción de una gran cantidad de genes. En el cáncer de próstata, las mutaciones en el RA pueden hacer que sea capaz de regular la transcripción sin la necesidad de unirse al andrógeno. Ahora, investigadores de la Universidad de Alabama en Birmingham, UAB, en Estados Unidos, descubrieron una nueva función del RA en las células de la próstata, el RA se importa y se localiza en las mitocondrias de la célula, donde desempeña un papel novedoso en la regulación de múltiples procesos mitocondriales. Las mitocondrias, ubicadas en el citosol celular, son las centrales eléctricas de la célula. Muchas mitocondrias en cada célula trabajan para producir aproximadamente el 90% de la energía que necesitan las células para sobrevivir. El genoma de ADN de la célula se encuentra dentro del núcleo celular, pero las mitocondrias humanas, con 37 genes, y el núcleo humano, con 20.000 genes, se involucran en intrincadas, pero poco conocidas, interferencias que ayudan a afinar el metabolismo celular. El estudio de la UAB, dirigido por el Dr. Keshav Kassin, profesor de genética en la Facultad de Medicina de la UAB y científico en jefe del Centro de Cáncer Integral Oneal en la UAB, aporta un nuevo elemento de cruce mitocondria-núcleo. Hablar de esto puede ser interesante porque varios estudios han relacionado el RA y las mitocondrias de forma independiente con el riesgo de cáncer de próstata, la agresividad y el resultado. En concreto, Sine y sus colegas encontraron que el RA se localizaba en las mitocondrias en los tejidos de la próstata y en las líneas celulares de próstata, y podía importarse a la mitocondria in vitro. La importación del RA dependía de una secuencia de localización mitocondrial de 36 aminoácidos de longitud que su equipo encontró en dicho receptor, la supresión de esa secuencia abolió la importación. Usando construcciones celulares que apagaron o expresaron el RA, los investigadores observaron una relación inversa entre la expresión del RA y el contenido de ADN mitocondrial y las cantidades de un factor de transcripción mitocondrial llamado Tfam, que regula el contenido de ADN mitocondrial. La expresión de RA redujo la expresión de subunidades de fosforilación oxidativa, proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosintrifosfato, ATP, nucleótido clave para la obtención de energía en las células, desestabilizó supercomplejos de fosforilación oxidativa y redujo las actividades enzimáticas de la fosforilación oxidativa. Además, el deterioro mitocondrial indujo la expresión del RA y aumentó su translocación hacia las mitocondrias. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video y adquiere productos que te brindan grandes beneficios, productos de Sanky Global o de venta en Amazon. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by ccevende.com. ¡Suscríbete, activa la campanita y comparte este video!